Ajá, y aquí tengo un billete de 200 pesos dominicano con las hermanas Mirabal, y por este lado la casa de las hermanas Mirabal, fueron heroínas de la patria aquí en la República Dominicana cuando la época de Trujillo. Ajá, me encuentro en el downtown de Punta Cana, mira, por acá está Simón Bolívar, y por allá está la bandera de Venezuela, es uno de los proyectos más ambiciosos de la zona de Punta Cana, hecho por venezolanos, así es capital venezolano, ahí se lo dejo. Ok, miren, recomendaciones negativas de Punta Cana, hay que pensarlo. Hello, hello mi gente, mi nombre es Leonardo Lizardi Gruber, en esta oportunidad les voy a hacer un video que me lo han pedido muchísimo, porque la gente me pregunta, bueno Leonardo, ¿cómo pago? ¿Se paguen dólares? ¿Se paguen pesos? ¿Qué transporte público uso? ¿Uso Uber? ¿Alquilo un vehículo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Claro, yo hago videos específicos, por ejemplo, Playa Los Corales, Macao, El Cortecito, son videos bastante específicos, las calles en Punta Cana, que mostré el centro comercial Blue Mall, y la idea de este video es hacer una guía práctica y cortica para poder movilizarse dentro de Punta Cana. Y es que también debo decirles que Punta Cana es solo la zona del aeropuerto, cuando llegan al aeropuerto, eso, eso es Punta Cana, porque aquí hay otras zonas llamadas Bávaro, Verón, Friusa, son lugares que a la final la gente le dice, sí, Punta Cana, por ejemplo, yo estoy en Bávaro, pero la gente lo relaciona como que estoy, es en Punta Cana. Y Bávaro tiene mucha distracción, tiene lugares de entretenimiento, discoteca, delfines, bueno, parques acuáticos, etc. Entonces, bueno, para que ustedes tengan una idea que todo ese conjunto ahora le dicen Punta Cana, yo le digo el gran Punta Cana, pues, para tener una referencia. Ok, vamos a hablar ahora de el billullo, el dinero, lo que se van a traer. Aquí pueden pagar en dólares el 50% de los locales o 60% aceptan dólares. Claro, hay lugares que no aceptan dólares, entonces se necesita cambiar en peso. Siempre es necesario que hagan sus cambios. Pueden cambiar en el aeropuerto o alguna casa de cambio aquí ya en lo que es la localidad de Punta Cana. Les cuento que en bancos muchas veces piden tener cuentas bancarias para hacer los cambios. Entonces, no sé, váyanse a las casas de cambio. No quiere decir que un banco no se lo cambie, porque habrá bancos que se lo cambie, pero por lo general le van a decir que necesita una cuenta bancaria y obviamente si son turistas, no la tienen. Tengan en cuenta que necesitan efectivo, porque no todos los lugares aceptan tarjeta de débito y tarjeta de crédito. No, entonces siempre necesitan su efectivo para pagar cualquier cosa, algún transporte, etc. Y el cambio para este momento está en 56.58 por dólar, para este momento. Recuerden que eso cambia, a veces está más alto, a veces más bajo, dependiendo. Por lo general, esta es una moneda bastante estable, el peso dominicano es muy estable. Entonces no va a variar mucho. Ajá, aquí están los cuatro billetes de más baja denominación. Así más o menos son. Este es de 50 pesos. Por lo general tienen monumentos. Esta es la Catedral de Higüey. ¿Ves? Y esta es la Catedral de Santo Domingo. La Prima de América. Ajá, ¿ves? Héroes de la Patria. Este es el de 100. Es muy usado este. 200 pesos. Así se lo van a entregar. Este es el de 200 pesos. Tiene la casa de las hermanas Mirabal y las hermanas Mirabal. Que, bueno, fueron unas dominicanas muy importantes. Héroes de la Patria de la época de Trujillo de la dictadura. Y este es el de 500 pesos. Que está... Vean, vean, vean. Pedro Enrique Ureña. La esposa. Y el Banco Central. Este sería el tercero de más alta denominación. Esto equivale como a unos 8 dólares más o menos. Entonces, así sería el cono monetario de los billetes de más baja denominación. Y ahora aquí tenemos los billetes de más alta denominación. Mira. Aquí está el de 1.000 pesos. ¿Ves? Son 1.000 pesos dominicanos. Aquí está. Y 2.000 pesos. Ya saben, la más alta denominación de billete de 2.000 pesos. Me parece que está súper bonito. Súper bien. Entonces, ya ustedes saben lo que les van a entregar. Ya les mostré los de baja denominación. Y este billete tiene un valor aproximado, ¿ves? De 18 dólares. El que tiene 1.000 pesos son 18 dólares. Ya ustedes saben. Y 2.000 pesos. Vean, vean, vean qué bonito es. Tiene un valor aproximado de 36 dólares. Ustedes saben que si tienen este billete, tienen 36 dólares en sus manos. Aproximadamente para la fecha del video. Ok. Ahora pongo sobre la mesa. Un pesito. Un pesito. Esto no se usa casi. Se lo han devuelto, pero no se usa casi. Vean. Después pongo 5 pesos sobre la mesa. Así es la monedita de 5 pesos. Es pequeñita. Vean. Esto es la moneda de 10 pesos. Dominicanos. Por acá está. Es muchísimo más común. Porque obviamente sirve para completar la cara y el sello. Y esto. Aquí está la moneda de 25 pesos, ¿ves? Bastante brillante. Entonces se lo van a dar devuelto. Es muy común darlo, pero lo pueden usar aquí tranquilamente. Ok. Esta es una zona que yo se lo he pasado en muchos videos, pero muchos videos. Que es la zona... Uff, qué solazo. Es la zona del Dumb Town. Yo se lo voy a dejar en la descripción donde queda exactamente. Porque aquí pueden tener restaurantes, por ejemplo. Mira. Pueden tomarse una cervecita, comer. Puede estar en la discoteca Cocobongo. Que la discoteca Cocobongo, por lo general, hay... O lo ofrecen en los risores. También tiene Jarro Café. Está el restaurante que... Que está suspendido allá... Allá... El cielo. Y bueno, tienen bastantes... Eh... Cosas que hacer por esta zona. Entonces... Y les cuento que el Dumb Town está siendo desarrollado por Capital Venezolano. Capital de mi país. Un venezolano que está haciendo este espectacular proyecto. O sea, es algo bastante ambicioso, bastante bien. En otra oportunidad les pasaré, pero cuando esté listo. Porque todavía no está listo. Les pasaré solamente Dumb Town y todo lo que tiene. Ya saben, esta es una opción. Muy cerca tienen el Centro Comercial Dumb Town, que es pequeñito. Pero pueden ir al supermercado, que es un supermercado jumbo. Pueden comprar cosas, lo que están por Airbnb. Downtown, yo se los dejo en la descripción donde queda exactamente. Allá está el restaurante. Como les digo, ya se lo he pasado muchas veces. Cocobongo. Esta es una zona súper amplia. Ok, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Como es el traslado dentro de Punta Cana. Yo les sugiero que alquilen un vehículo. Puede ser en el aeropuerto, en algunas agencias dentro de Punta Cana. Si se quieren trasladar. O que usen Uber. ¿Por qué? Porque el transporte público sí se puede usar. Pero no es el 100% eficaz. Es decir, no vas a conseguir una ruta suburbana establecida. Entonces, es algo difícil. Si bien es cierto, hay unos terminales que van a algunos pueblos. Que es Igüey. O te puedes trasladar de Verón a Friusa. O te puedes trasladar de Punta Cana a Verón. Ok, está bien. Pero recuerden que ustedes son turistas. Y es algo complicado. O sea, no van a tener una red de metro. No van a tener unos autobuses con una estación. Con un horario establecido. Nada de eso. Entonces, les sugiero que alquilen su vehículo. O usen Uber. Ajá. Aquí estoy en la carretera de los risores. El que va del cortecito a los corales. Y también llega a la parte bávaro donde le mostré que está downtown. Mira. Todo esta parte. Todo esto va a ser el parque Camandú. Todo esto es el parque Camandú. Parque que tienen que visitar sí o sí. Si seguimos esta vía que ya se la mostré, se la mostré en el video de los corales. También en el cortecito. Van a tener bañitos de pueblo. Es decir, muchos restaurantes. Comida típica dominicana. Les recomiendo. Se lo voy a dejar también en mapa. De manera de que ustedes ya saben. Van a estar desde el cortecito hasta downtown. Puro restaurante. O sea, pasear todo eso. Restaurante. Lugares de diversión como este parque. Que les estoy indicando. Enorme. Van a tener residenciales. Muchos residenciales Airbnb. Es decir, se pueden quedar por esta parte. Y obviamente hay muchos risores. Ok, miren. Recomendaciones negativas. De Punta Cana. Hay que pensarlo. Porque como que hay mucho turista. Muchos extranjeros. Hay diferentes culturas. Y no hay como un patrón establecido. Es decir, sabe que uno va a un país y dice. No, trata de no hacer tal cosa. De no decir tal palabra. De no decir lo otro. Puedes ofender a las personas. Aquí no hay eso que yo sepa. O sea, no hay algo que uno dice. No hagas tal cosa. Porque te pueden mirar mal. No. No lo van a tener. Entonces, en ese aspecto. Quédense tranquilos. Pueden ser ustedes mismos. Miren. Esto serían las afueras del parque. Todo está en la misma zona que les hablé. Y esta es la carreterita. O la carretera. Que ya se lo he mostrado. Muchas veces de los risores. Pero dentro de esta carretera. También hay muchas plazas, restaurantes, lugares que visitar, etcétera, etcétera. Bueno, con este radiante sol me encuentro ahora en Verón. Estoy en lo que le llaman el Olé de Verón. Esta es una zona más popular. Pero en esta zona pueden conseguir muchos food trucks. Pueden conseguir ese estilo de comida mucho más dominicano. Autóctono. Platos tradicionales de República Dominicana. Yo se los voy a dejar también en la descripción. Los mapas o los localizadores para que sepan más o menos dónde está esta zona. Les dije no le grabo en este video la zona así como tal. Porque ya tengo varios videos. Bueno, de Verón aún no. Verón es para otro video que se los voy a dejar. Pero de las otras zonas como Blue Mall. Como Bávaro. Como El Cortecito. Tengo videos de todo eso que se los voy a poner también en la descripción. No lo olviden. Y desde Verón, con este video resumen, me despido. Que estén muy bien. Bye, bye.